¡Sí, señora! Ahí en el torrente de Menzano-Montijano para recordar al orgullo de la corosita de Calobre Severiano 2-Meguilera anuncia ¿Quién le corresponde? ¡Lindo torrente, entonces! Vení para acá, León ¿Ustedes ni bien? Le corresponde la salida en este lindo torrente agotista que nació en el daño de Macaranga, provincia de Los Altos ¡Hazte para acá, Testojo! ¡La Fama TV! Allí podemos ver todo lo acontecido en esta fiesta ¡Testojo! ¡Gracias, militario! ¡Ale! ¡Ale! Carento va dedicado a Sobrellano 2-Meguilera pero en Menzano no ¡Sama gente torrente! ¡Ale! 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 Ai orena oiga la mujer manita Porque hay tiempo que no lo cantamos carajo Guarare 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 nos vamos pa warare ¡Suscríbete al canal! En el mar un día la vi, en el mar un día la vi Y yo sin tener un barco, fui con calma Y hasta el charco fui con calma y la cogí Luego el corazón le di, para que sea mi embosento Ella es tan grande creciendo, que a veces cuando lo cabe Volamos sobre una nave de un sinvestre pensamiento Permiso, Ernesto Ponte el dueño de la fiesta, que venga el animador, la controversia Que ya el hombre va a empezar a bailar, así que por favor A balazo Señor locutor ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Se me convirtió en estrella, con la flor que yo toqué Le hice agua y me lavé, el pensamiento con ella Dejo en mi mano la huella, del último resplandor Por eso a mi alrededor, todas las cosas que toco Tienen de flores un poco, y el otro poco de flor Dime esa flor a mí No hay la guitarra ¡Ella va! ¡Echa! ¡Echa, guitarra! ¿Qué pasará con los vocutores que se están fumando todo? ¡Aí! ¡Oiga la moneda vella! ¡Lástima que no me quieras! ¡Yoralay, yoralay! Con estos vientos pa' navegar Con ese viento que sopla aquí Con ese viento que sopla allá Yo desde niño la llevo El brazo como mi esposa Guajirita lastimosa Con hambre de mundo nuevo Incubaste como un huevo La inspiración de Martín Y tú eres para mí Como el agua en el desierto Me acuesto y cuando despierto Pensando en ti ¡Ey! ¡Agua! 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 ¡Ey! ¡Agua! ¡Ey! ¡Agua! 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 ¡A rerela! ¡Au rerela! ¡Repentista algún parazo! De ser peronado soy Utópicamente voy Del éxito hacia el fracaso En medio de mil zarpazos Aparece a regatear Y se pone a conjugar La voz con tantos artistas Y así pasa repentina Por la furia sobre el mar ¡Qué belleza! Tremendo torrente Pero hay que terminar la cantadera Porque ahí me llegó Blas y mira, atención Para el Festival Valable ¡Mamá!